Esto es Peluches Show TV. Hola Peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV. Nicola Porchera la sigue rompiendo en México y esta vez por segundo día se presentó en el programa hoy, ¿No? Un programa mexicano mañanero también, pues, donde él estuvo nuevamente de invitado gracias al público y es lo que dice Nicola Porchera. Él siempre agradece a todos sus fanáticos porque lo ayudaron con un hashtag, ¿No? Que uno de los conductores mencionó que apoyen a Nicola Porchera, ¿No? Para que lo puedan ver de nuevo, pero lo que Nicola Porchera no sabía es que era un casting en vivo y sin duda por lo que hemos visto lo hizo súper bien. Vamos a revisar algunas imágenes que habían publicado en sus redes sociales, ¿No? Para poder comentar también al respecto, ¿No? Ahí lo hemos visto y obviamente unos pasitos por allá. Vamos a quitar este audio para poder apreciarlo mejor, ¿Ven? Y con todos los compañeros también ahí, ¿No? divirtiéndose hizo el toro loco, el toro loco, y lo aplaudieron también por por haber por haberlo hecho muy bien, así que será Nicola Porchera el próximo conductor de hoy, él estaría por firmar contrato y esto es exclusiva porque como les dije, ¿No? Era un casting en vivo, era un casting en vivo lo que Nicola Porchera hizo en México, en este programa muy conocido, programa hoy, ¿No? Y obviamente preparó, preparó un riquísimo ceviche que obviamente encantó a todos los conductores de ese programa, ¿No? Los fanáticos lo tratan muy bien en México y creo que él también se dirige muy bien a la prensa porque hemos dicho, hemos visto, perdón, algunas esto, ¿No? Entrevistas, así, a lo rápido, ¿No? Y qué bien se expresa, y qué bien los trata, y eso nos gusta que sean artistas de esta de esta manera de de expresión, ¿No? De de sentar cabezas, si está bien, gracias, ¿No? Amigo, disculpa, no tengo que salir, muy amable, esa es la palabra correcta, es muy amable, y nos parece súper lo que está logrando en México, sin duda, es orgullo peruano, ¿No? A ver, hay algunos canales, y me voy a tomar pues el atrevimiento de decir muchos canales de YouTube que siguen hablando de la vida pasada de Nicola, ¿No? De los errores, que ya es una segunda oportunidad, cállense la boca, pues, ¿No? O sea, ya, ya, ya pasó, ya hablar de una segunda oportunidad ya está, ¿No? No hay que, no hay que hablarlo y expresarlo de esa manera como que haciendo recordar lo lo pasado, él está viviendo una etapa nueva, ¿Cierto? Y hay que verlo de aquí en adelante, ya no hay que retroceder pues en que si se equivocó, en que no se equivocó, en que se hizo, en que por qué no hizo, ¿No? Hay que centrarnos y obviamente concentrarnos, mejor dicho, en lo que él está haciendo ahora, que es lo que vale, ¿No? Lo que está haciendo ahora es lo que vale. Él mencionó que por lo menos, por lo menos, ya tiene un contrato de tres años en México, se va a quedar a vivir por lo menos tres añitos en México, ¿No? Al menos que le salga algo mejor y pues se quede, se quede ya por mucho más tiempo, está esperando pues los trámites para que su hijo pueda ir con él, así mismo también su su familia, ¿No? También la mamá de su hijo también los acompañará y obviamente ellos están buscando apartamento, un apartamento muy bonito, ¿No? Se le vio por ahí que iba a comprarse un carro, no estoy al detalle si es que se lo compró o no, pero lo lo captaron ahí comprándose un un automóvil que sin duda es muy necesario para poder eh salir en la ciudad de México, ¿No? Y él, él sin duda pues está dándolo todo, lo vemos muy contento, lo vemos muy feliz por todo lo que está logrando y esperemos peluches de que pueda obviamente ingresar a este programa que sin duda va a ser algo magnífico en su carrera ¿No? Artística en su carrera pues ya no como modelo, ya no como como guerrero, sino como conductor, también como actor, porque hemos visto unas fotitos por ahí, ¿No? Una reunión con un un gran eh un gran amigo también de él, ¿No? que que tuvieron obviamente y que él prácticamente ya estaba a un pasito de poder eh tomar un papel muy importante para una novela mexicana. Así que seguimos con las buenas nuevas de Nicola Porchela y seguiremos comentando también al respecto. Gracias peluches por ver este video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye bye peluches. Esto es peluches show tv.